Reto City Rampage es una mezcla muy interesante que integra elementos de un sandbox de la actualidad y juegos retro, que nos entregan un tributo en 8 bits para todos los gustos. Controlamos a Player, un maleante que tiene que aprobarse en una organización criminal. El juego tiene una infinidad de referencias a títulos de antaño y elementos de la cultura pop que resultan muy entretenidos durante toda la aventura, como Batman, Mario Bros., Volver al Futuro, Las Tortugas Ninja, desde luego Grand Tifauro y muchas otras. Es un juego tipo sandbox. Recorremos la ciudad de Tiftrópolis a pie o en vehículo. Si causamos caos a nuestro alrededor, seremos perseguidos por la ley. También hay diferentes misiones, secretos y otros elementos que podemos realizar alternamente a las misiones principales. Las actividades son muy variadas, desde cortarte el cabello, destruir cosas, jugar carreras, dispararle a quien se atraviese en tu camino o conducir autos por la ciudad. Aunque de pronto, la historia principal se hace monótona porque casi todas las misiones consisten en cosas que haces en modo libre. Solo contados objetivos generan frescura. Además de los efímeros power-ups, que aunque en lapsos muy cortos se hacen muy divertidos. Todo se presenta en 8 bits. Los colores son llamativos y en general los ambientes tienen mucha personalidad y hacen que la ciudad se vea viva al igual que todos los personajes. Lo mismo aplica para las animaciones. Vemos cómo los personajes llevan a cabo muchas actividades a pesar de estar formados por solo unos cuantos pixeles. La música también tiene el mismo estilo retro, donde oímos melodías muy pegajosas. Retro City Rampage es una buena opción para todos los amantes de lo clásico, aunque tienen ciertos errores en diseño que pueden romper la atmósfera inicial de diversión. Es un juego entretenido, pero pudo ser mucho mejor. Calificación final 70 La música también tiene el mismo estilo retro. 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 ¡Gracias!